Como yo, mi caballo, y las arcas de una rama Al ojo me dejo mi caballo, para ver a mi anciana Y aunque me siento en gallo, me pierdo en una escala Mientras que me siento en gallo, me abro a mi anciana Y aunque me siento en gallo, me pierdo en una escala Me pierdo en una escala, me pierdo en una escala Para los hombres que me mueran Y de la tierra regada Estar en el reino de Dios El globo de un buen caballo Y las chancas de un alma Y ese suerte en el reino de Dios Cada cuando conmigo Puedes verlo Que le hayan sern frågo De penúltimica Aloko de un buen caballo Esa es la vida en ambas Que aunque me siento pecaco Me pierdo en unas caderas Habla como un día de mayo Y abro a más Lo que quiera Cuando me amé a mi cielo Y dejo mi vuelo El luz de reúna Y que no se hagan La luz de reúna Y que no se hagan La luz de reúna Si ese gran mar en la Está en su visión El luz de reúna Y que no se hagan Y que no se hagan La luz de reúna